...del día. Qué lindo tenerlo acá. Hace mucho que no lo veía. Es alguien que yo aprecio mucho, porque lo conozco hace muchos años. El doctor Néstor Fontán, director del Centro de Ejos Corrientes. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Qué placer tenerlo acá, doctor. Gracias. Y con esta noticia tan linda, además, ¿no? Sí, la verdad que es lindo. Esto va a ser el viernes. Esto va a ser el viernes. Es una campaña gratuita. Es una campaña nacional, además. Es una campaña nacional, donde se anotan sedes de diferentes lugares de la Argentina, de todas las provincias. A ver, vamos a ir con parte, porque yo estuve leyendo algo como para saber del tema y me asustó un poquito. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es el aumento de la presión ocular que genera alteraciones en el fondo de ojo, en el campo de visión, en la tomografía de OCT y que lleva la ceguera. O sea, irremediablemente, si no se trata, lleva la ceguera. ¿Y cómo uno se da cuenta de que tiene este problema? ¿Es fácil de detectar o no? Es muy fácil. ¿Sí? Muy fácil. Es como una simple toma de presión ocular, por supuesto. ¿Y qué provoca la presión ocular? Y la presión ocular, en un principio, primero no provoca ningún síntoma, salvo que la presión sea muy alta. La presión del ojo es hasta 20 milímetros de mercurio, lo normal. Hay una curva, ¿no es cierto? Alguno le hace mal con menos presión y otro con más presión no le hace nada. Ahora, yo a veces, doctor, veo que a uno se le ponen rojo los ojos como derrames y te dicen, parece que tenés presión ocular. ¿Puede ser eso un síntoma? Sí, puede ser un síntoma, pero con una presión bastante alta ya. Ajá. Una presión de 25, 30 milímetros de mercurio, el paciente no va a sentir absolutamente nada y le va a ir deteriorando y atrofiando el nervio óptico. Ajá. ¿Esto se detecta a qué edad? ¿En qué edad? Hay glaucomas que son congénitos, o sea, nacen chicos con glaucoma. Por eso es importante. Pero eso son muy... Sí, por eso es siempre el control oftalmológico en un chiquito, en un bebé recién nacido, es muy importante, por muchos motivos. Exacto. Pero es muy importante, por la maduración de la retina, por la presión del nervio óptico, o sea, influyen muchas cosas. Ajá. El glaucoma, por lo general, gracias a Dios, es más tardío. Ajá. Sí, hay muy pocos glaucomas que se dan desde que uno es chiquito. Por lo general son glaucomas que aparecen con la edad, y más teniendo antecedentes hereditarios. Hereditarios. O sea, que todos los pacientes que tengan antecedentes hereditarios, abuelos, tíos, padres que usen gotas para la presión ocular, deberían controlarse, porque es altamente hereditario. ¿Cado cuánto debería hacerse el control? Un paciente que se va... Porque no es nada más el control de la presión ocular, porque la presión ocular fluctúa durante el día. O sea, que vos podés venir al consultorio, yo te tomo la presión y tenés 18. Pero probablemente a las 5 y media de la mañana, no estén 18, estén 28. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de ese problema? Ajá. Haciendo estudios. Primero, tomando la presión. Segundo, haciendo un fondo de ojo, que se le va a hacer a los pacientes, se le mira con un lente especial, con la pupila, sin dilatar, no hace falta dilatar, el fondo de ojo. Y se ven las características del nervio óptico. El nervio óptico tiene un pocito. Si ese pocito está más grande que lo normal, quiere decir que se empezaron a atrofiar las fibras, porque todas las fibras de la retina vienen y se hunden en el nervio óptico y se van hacia el cerebro, que es donde hacemos consciente la imagen que nosotros vemos. Ahora, ¿qué cosas provocan la presión ocular? Por ejemplo, yo estoy expuesto acá, aparezco un pollito al hospital siempre, digo, a luces fuertes, o estamos todo el día con la computadora, o con el celular. Nada de eso provoca la presión ocular. Es un mal funcionamiento. El ojo forma líquido por un lado y drena por otro. Ajá. Entonces, si hay más exceso en el líquido que se está formando, hay mayor cantidad de líquido adentro. Si hay un taponamiento de la red que filtra, del trabeculado, se llama, porque son como trabéculas, si filtra menos, va a aumentar más la presión ocular. O sea, es un balance entre el líquido que forma y el líquido que sale. Me encanta como el doctor trata de explicarlo para que yo lo entienda, porque es medio duro, ¿viste? Pero me encanta porque ustedes son técnicos para explicarlo. No, no, no. Hay que explicar de manera que el paciente entienda lo que está pasando. ¿Y qué van a hacer el viernes? ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? El viernes va a ser en el centro de Ojos Corrientes, en la calle Pellegrini 6 y 8.5. Va a ser gratuito. ¿Es por orden de llegada? Es por orden de llegada. No, no, no. Es por orden de llegada. ¿A partir de qué hora? Vamos a estar cuatro profesionales, desde las 8.30 hasta las 12.30. Perfecto. ¿Sí? Se le va a tomar la presión. Se le va a hacer un cuestionario primero, porque ese cuestionario es muy importante. Bien. Se le va a preguntar si conoce qué es el glaucoma, si tiene familiares, si conoce cómo se trata, si le hicieron láser, si no le hicieron láser. Eso el paciente se acuerda perfectamente bien. Perfecto. Entonces, si usa gotas, si no usa gotas. O sea, es un cuestionario que es muy importante, porque después el Consejo Argentino de Ophthalmología es el que toma todo eso y hace como un censo, diríamos. Exacto. De la cantidad de gente, cuánto están informados, esto es para concientizar a la población que existe un asesino silencioso que es el glaucoma. ¿Y qué tiempo lleva a hacerse este control? Muy rápido. ¿Es rápido? Muy rápido. Es poner unas gotitas, tomarle la presión y mirarle el fondo de ojo. ¿Y con eso ya está? Con eso ya está. O sea, ese es el primer paso. El paciente que uno ve que el nervio óptico está bien, que la presión está dentro de valores normales, probablemente le digan, vení dentro de un año. Exacto. Ahora, un paciente que uno vea una excavación, bueno, ya hay que hacerle estudios. Hay que hacerle una tomografía de coherencia óptica, hay que hacerle un campo visual. Esos estudios se repiten una vez al año. Bien. Recordemos el horario y el lugar, doctor, que es importante. Bien, el horario es Carlos Pellegrini 685 y el horario es de 8.30 a 12.30. Perfecto. ¿Tiene idea cuántos pacientes van a pasar? No, no, pero serán bienvenidos todos. Todos. ¿Y quiénes son los colegas que lo van a acompañar? Y va a estar el... ¿El personal de aquí del Centro de Ojos? Del Centro de Ojos, sí. Va a estar la doctora Zimmerman, la doctora Blanco y el doctor Rosales. ¿Junto con usted? Junto conmigo, por supuesto. Qué buena idea esto de sumarse a la campaña nacional. Porque también el viernes en el hospital geriátrico también va a haber una campaña que es impulsada por el Ministerio de Salud Pública también, pero creo que específicamente para la gente de ADE. Y está bueno que se sumen ustedes. Sí, son dos o tres campañas que se hacen siempre al año. La campaña contra la diabetes también es muy importante. Sí, importante. Sí, uno no toma conciencia. Esas son patologías que van pasando por dentro si uno no se hace chequeos. Porque uno cree que está bien. El problema es que uno cree que está bien. Cree que está bien. Cómo está bien si me hago un análisis, estoy bien. Me voy al cardiólogo, me chequea mi corazón, ahí estoy bien. Pero el ser humano ya es así. Va al dentista cuando ya no da más del dolor de muela. Bueno, gracias a Dios existe el dolor. Va al oculista cuando realmente ya no ve más. O tiene mucho dolor de cabeza. Exactamente. Y son cosas que se pueden prevenir con un simple control. Un simple control. ¿Qué pasa? Me quedé ahí dando vueltas. ¿Qué pasa si usted detecta en un paciente este glaucoma? A partir de ahí, ¿cómo sigue la historia? Bueno, primero se le hacen estudios. Si uno detecta y ve que hay alteraciones en las fibras y alteraciones del campo visual, ya lo empieza a medicar con gotas. Hay varias gotas para medicar. Lo máximo es, la máxima terapia con gotas son cuatro gotas. ¿Es curable? Es mantenible. Es como la diabetes. Bien. O sea, ¿se cura la diabetes? No, no se cura. Pero se mantiene. Si uno hace un régimen de comida, si uno toma los medicamentos que tiene que tomar. En este caso, si uno se pone las gotas, como tiene que ser, y el oftalmólogo le tiene que explicar cómo hay que ponerse las gotas. No hay que soltarle al paciente, póngase esta gota cada 12 horas. No hay que explicarle cómo poner, bajar el párpado, poner la gotita, parpadear suave, cerrar suave el ojo y apoyar una carilina para secar. Eso es muy importante. Esa pérdida de tiempo. No es pérdida de tiempo, es ganar salud. Es ganar salud. Entonces, es muy importante. Después de las gotas, uno, si no anda con gotas, uno directamente opera. Hay que operar. Hay que operar. Y hay dos técnicas que son la convencional y hay otra que se le coloca una válvula. Ajá. Que ya es más compleja. Pero sí, el paciente... Hoy no podemos tener ciegos por glaucoma. Bien. Y para eso sirve esta campaña. Totalmente. Viernes 8.30, totalmente gratuito, allí en el Centro de Ojos. Gracias por la delegada. Doctor, felicitaciones por esta iniciativa. Saludos a tus colegas que van a trabajar el viernes. Y muy lindo tenerlo aquí en el programa. Gracias. Muy amable.